¿Quién es el próximo? El cuarto desafiante, ¿no? Estudiante de música. A ver si es cierto, se muere la risa. Interpreta un tema que lleva por tútula. ¿Eh? He renunciado a ti. Adverso Funar. He renunciado a Martito, Martito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, porque hay un problema. ¿Cuál? ¿Cuál? Yo creo que yo no lo anuncié bien. Él necesita un aplauso al público diferente. Alberto Funar. He renunciado a ti. Espera, espera, espera. ¿Qué pasó? Falta algo más que decir. Alberto Funar. Felice, sonríale a la cámara, Funar. Sonríale. Sonríe primero. La pura sonrisa. Ahora sí, vamos. ¡Vamos, dice! He renunciado a ti. ¡Wow! Definitivamente. ¡Hécho! He renunciado a ti. Pero, ¿por qué eres tan malo? Esta vez para siempre. ¡No se hace así! Ya has fijado. Que no te gusto. Que pasa el tiempo. Y no voy por casa. Que no me beso. Los niños. ¿Qué pasa? Que he renunciado a ti. Que he renunciado a ti. Que no me beso. Yo no voy por casa. ¡Fuerza! ¡Clasificado! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Lo clasificaron. Que vengan los clasificados, que hoy día son cuatro. ¡Aplausos para el número uno, Silvia! ¡Número tres, Richard! ¡Número cuatro, Ernesto! ¡Número seis, Raúl! ¡Los felicitos, que viñetitos, los felicitos, Raúl de hoy! ¡Los felicitos, Raúl de hoy! ¡Miren Corona! ¡Si hay Corona! ¡Los felicitos, sí, señor! ¡Los felicitos, que viñetitos, los felicitos, ganó de hoy! ¡Los felicitos, que viñetitos, los felicitos, ganó de hoy! ¿Está contento, mi amigo? Muy sorprendido. ¿Cómo sorprendido? Usted cantó muy bien, lo hizo muy bien. Muchísimas gracias a todos, a todos por el apoyo. Ha sido un gran honor, a ti, don Francisco, a todos los que están participando en este 50 aniversario de Sábado Gigante. Bueno, usted no tiene problema del peso, porque luego vamos a hablar con el Dr. Salomón, que nos va a hablar del estómago. Regresamos a su Sábado Gigante para llegar a la final del automóvil, todo lo que a todo el mundo nos encanta ver. Comenzamos con Jochi, número, a ver si la suerte está contigo hoy. El número 4. El número 4 para él, a ver si el carro se va esta noche. ¡Tome! El número 4 saca, gracias por estar con nosotros. Mónica, número. Número 3. El número 3 para Mónica. A ver, el número 3 saca, no será Alberto, número. El número 2. El número 2. El número 2. El número 2 para Alberto. El número 2. ¡Ajá! Y pasa un auto. ¡Mira qué medio auto lo pueden llevar! ¡Mucha suerte! Véalo, es este automóvil totalmente nuevecito de paquetes. Cero millas, moderno, funcional y con mucho espacio. Con este auto la pasará muy bien mientras conduce. Y podría ser suyo esta misma noche aquí en Sábado Gigante. Alejandra, hay algo importante que debemos recordar a los televidentes. Efectivamente, don Francisco, que para ganar el auto los concursantes deben estar personalmente en nuestros estudios participando en este concurso. Ni Sábado Gigante ni Univisión solicitan dinero alguno a cambio de un premio. Y si alguien se comunica con ustedes pidiendo el envío de dinero para recibir cualquier regalo, deben notificarlo inmediatamente a las autoridades correspondientes. Así es. Bueno, hoy día tenemos a nuestro concursante Alberto. No sé si has visto alguna vez este concurso, Alberto. No. Bueno, esta es una ruleta, donde la ruleta están dando tú la detienes. Cada vez que sale dinero ganas dinero. Cada vez que sale una parte del automóvil ganas mil dólares. Si juntas las cinco partes del automóvil, antes de que te aparezcan tres chacales... Te puedes llevar todo el dinero que hayas ganado, más el automóvil. Ahora, si tienes dos chacales, ahí tienes que tener cuidado, porque si te sale el tercer chacal, lo pierdes todo. Bueno, ¿entendiste? Sí. Detén la ruleta cuando tú quedas. Aquí la tienes que apretar. El botón rojo. Aquí apriete encima. ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Un aplauso! ¡250 dólares! ¡Bien, Alberto! Deténla cuando quedas. Detén la ruleta. ¡Ahí desviene la ruleta! ¡Vamos con el dinero! ¡Cuidado con los chacales! ¡Vale! 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 Y el chacal, todavía no hay problema. El lunes a las diez nueve centos tenemos a don Francisco presenta. No se olviden de acompañarnos. ¡Dentén la ruleta cuando quiera! Alberto. Cuidado con los chacales ¡A otra parte! ¡Dominos de cuanta! ¡Dos y cuanta vamos! ¡Vamos al barrio! ¡Vamos a los chacales! ¡Ahora sí lo tienes que pensar! ¿Tienes dos mil quinientos dólares? Y te puedes ir con los dos mil quinientos Pero puedes seguir también Me quedo ahí Mira, fuera de concurso Porque ahora te llevas dos mil del chacal Más estos dos mil te llevas cuatro mil quinientos Pero fuera de concurso voy a probar A ver si la suerte te hubiera acompañado Vamos a ver Fuera del concurso Mira, te hubieras ganado 500 más Ya tendrías 3000 No, hiciste muy bien Ganaste hoy día En forma extraordinaria Al público le gustó mucho lo que hiciste Yo me despido de ti Me despido Del público Los quiero ver el lunes en Don Francisco Presenta Pero sabes una cosa además Voy a seguir un poco la historia tuya Porque tú estudias música Vamos a conocerte un poco más Otra semana Porque la próxima semana Iniciamos las celebraciones de los 50 años Así que te vamos a invitar para conocerte un poco más De tus sueños, de tus ilusiones De lo que significó esta participación de día ¿Verdad Javier? Buenas noches, gracias Buenas noches Don Francisco Tremenda idea a traer a nuestro súper invitado de vuelta Y a ustedes les decimos que una semanita más Volveremos con más de su sábado gigante Nombre de Carol, Alejandra y Rosina Yo soy Javier Romero Buenas noches Gracias Buenas noches De lugar De lugar Nos vamos a otras cosas distintas Porque los que vieron el programa la semana pasada Van a recordar las imágenes de un joven Con mucho talento Que ganó el concurso de Chacal de la Trompeta No solo eso Tuvo la suerte además de salir seleccionado Para jugar por el automóvil Esto pasó Ahora sí, vamos ¡Felicitos, felicititos, felicititos! ¡Si hay corona! ¡Felicitos, felicititos! ¡Felicitos, felicititos! ¡Felicitos, felicititos! ¡Felicitos, felicititos! ¡Felicitos, felicititos! Voy a seguir un poco la historia tuya Porque tú estudias música Vamos a conocerte un poco más Y por eso lo hemos invitado nuevamente al programa Para conocer un poco su historia Aquí está el joven de 19 años Alberto, ¿qué tal Alberto? ¿Qué te ha dicho la gente después de esta participación que tuviste la semana pasada? Muchísimas personas estaban muy emocionados Estaban muy contentos por ver lo que pasó en la última semana de Chacal Muchas personas hasta en la escuela también me han dicho que ¡Ah, tú eres de Chacal! Y muchos me han felicitado La música es tu pasión Sí, desde niño Y tengo entendido que tú además te preparaste una cancioncita Porque quisieras cantar hoy día Sí, pero me sabe una cosa Mire, ve hacerte cantar aquí Sentado Yo digo Te vamos a dar una oportunidad Te la va a dar el público Te vamos a hacer cantar el escenario Te vamos a poner la buqueta Te vamos a poner la música Te vamos a poner todo Te vamos a presentar como una estrella Seguimos ¡Déjame la chonda! ¡Una idea espectacular! ¡Alberto Monal! ¡Aplausos a él! Cuando vivo solo sueño un horizonte falto de palabras En la sombra y entre luces todo es negro para mi mirada Si tú estás junto a mí Y aquí por ti Y aquí por ti Por cielos y mares Por cielos y mares Hasta tu amor Abriendo los ojos por fin ¡Aplausos a él! ¡Aplausos a él! ¡Aplausos! ¡Te felicito! Esto es un sueño para mí, hecho realidad desde niño, siempre he visto Sábado delante y pensar que esta furiculidad iba a llegar, no lo esperaba, así que gracias a público, gracias a la orquesta, gracias a Dios Francisco por los 50 años que has tenido aquí en la televisión. Muchísimas gracias a todos los televidentes también. ¡Un gran aplauso! ¡Un gran aplauso! Tiene un talento natural, nunca estudió el instrumento, nunca ha estudiado el campo.